Listo. Bien, entonces nos quedamos ayer con este problema. Habíamos definido qué era una cadena, habíamos visto qué era una longitud de una cadena y cuál era el peso de una cadena. Eso es lo que habíamos platicado en mi ejercicio de ayer y queríamos saber cuántas palabras o cadenas de tamaño 10 o de longitud 10 existen de manera que su peso es par. Y llegamos a la conclusión de que básicamente los casos a los que se reduce el problema es considerar una cantidad par de números 1. Entonces teníamos que todos estos casos. Que tuviésemos 0 números 1, que tuviésemos 2, que tuviésemos 4, que tuviésemos 6, que tuviésemos 8 o que los 10, o que los 10 fuesen números 1. Entonces básicamente lo que habíamos dicho es que teníamos que hacer el conteo en cada uno de esos casos y como son casos, había que aplicar la regla de la suma para obtener la respuesta final. Entonces, bien. Bien, entonces ahora vamos a resolver un poquito más detenidamente cada uno de los casos para poder llegar a esta suma de aquí abajo. Entonces voy a resolverlo por aquí. Entonces, caso 1. Caso 1 es la cantidad de de unos es 5. Bien, entonces aquí estamos diciendo que no hay ningún 1 en nuestra palabra. Entonces, si no hay ningún 1 en nuestra palabra, nuestra palabra tiene 10 letras de izquierda a derecha, ordenadas de izquierda a derecha. Entonces tenemos todas las posiciones que podemos, que se pueden depender de esa palabra. Primera, segunda, tercera y así sucesivamente hasta llegar a la novena y la décima. Ok, todas estas son las posiciones de, o el orden de las letras, por decirlo así, leídas de izquierda a derecha. Ok. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para colocar en mi primera letra sabiendo que no estoy considerando 1? Solamente tengo 0 y 2. Entonces tengo 2 opciones, o pongo un 0 o pongo un 2. Y ahí, pues, solamente les pido para recordar bien este detalle porque este 2 no es porque el 2 es el que va en la primera posición, sino que es que hay dos opciones. Este es, recordemos que es el número de opciones. Entonces, en la primera posición pueden ir 2. En la segunda, perfectamente pueden ir 2. Aquí, al momento de formar cadenas o palabras, perfectamente pueden repetirse los números. Entonces, para la tercera también van a haber 2. Y de hecho, para todos, van a haber 2. Van a haber 2 porque aquí, en este caso, estoy considerando que no estoy utilizando los 1. Entonces, si yo multiplico todo esto, resulta que hay 10 posiciones y en cada una de ellas hay 2. Entonces, esto es 2 a la 10. Y, pues, por razones que ya vamos a comprobar, resulta que esto lo podemos escribir perfectamente como 10 combinación 0 multiplicado por 2 a la 10. Y eso lo escribimos a conveniencia. O sea, hasta este momento, en la resolución del ejercicio, esto no es notorio. Esto nosotros lo colocamos hasta después de hacer los otros casos. Pero, como eso ya más o menos lo platicamos ayer, se los voy adelantando. Que estos son, estas dos cantidades son exactamente iguales por la razón de que 10 combinación 0 y, en general, cualquier número combinación 0 da como resultado 1. Entonces, ese fue el primer caso. El segundo es cuando hay 2 1 y, entonces, de nuevo, tenemos nuestras 10 posiciones. Y, esta vez, las voy a hacer todas. 3, 4 6 7 8 9 y 10. Esas son mis 10 posiciones para formar una palabra de longitud 10. Ok, ahora, aquí yo tengo que colocar 2 1. Y, pues, realmente no importa donde los coloque. En este caso, solo quiero, solo tengo por seguro que hay 2 1. Entonces, lo que voy a hacer es que este caso lo voy a dividir como en etapas. En mi primera etapa, ¿cuál va a ser? Voy a hacer, ubicar los 1. Y, mi segunda etapa va a ser rellenar o terminar de formar la palabra, por decirlo así. Entonces, mi primera etapa, la de colocar los 1. Veamos, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? Bueno, yo tengo aquí 10 posiciones. Y, tengo que seleccionar 2 para ubicar esos 2 1. Y, si ustedes lo analizan un poco, pueden darse cuenta que realmente el orden en el que yo la seleccione no importa, por la razón de que estos 2 1 son exactamente iguales. Entonces, correcto, sería, esa primera parte sería 10 combinación 2. La etapa de colocar los 1. Colocar los 1. Y, la segunda etapa, y como es etapa, entonces es multiplicación. Digamos que los 1 están colocados aquí y aquí. Y, esas ya están ocupadas. Entonces, ¿qué me quedaron? Me quedaron 8 posiciones libres. Y, pues, en cada una de esas posiciones, yo puedo colocar cualquiera de los dos números, 0 o 2. O sea, es prácticamente como el caso 1, pero en lugar de tener 10 posiciones, yo tengo solamente 8. De ahí es exactamente igual que el caso 1. Entonces, ¿cómo se resolvería el caso 1 si tuviésemos en lugar de 10, 8? Pues, sería 2 a la 8. Esto es, completar el resto de la palabra. Completar la palabra. Vamos a hacer ahora el caso 3. Que es cuando hay 4, 1. Entonces, el problema aquí se parece al del caso 2, porque yo tengo mis 10 posiciones. Y, lo voy a dividir el problema en dos etapas de nuevo. Mi primera etapa va a ser ubicar a los 4 1s. Y la segunda etapa, completar la palabra. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo colocar los 1s? Bueno, al igual que el anterior. Correcto, al igual que el anterior, lo único que tenemos que hacer es que, de estas 10 posiciones, vamos a seleccionar esas 4 en las que van a ir los 1s. Y eso se puede hacer de 10 combinación 4 maneras. Pueden ser estas. Y, luego, pues, me quedaron un total de 6. No las voy a circular. Entonces, me quedaron un total de 6 libres. Entonces, básicamente, el problema se reduce a multiplicar esto, correcto, como dice Samuel, por 2 a la 6. Es como el caso 1, pero con 6 posiciones. Y, pues, yo creo que ya con esta explicación podemos ir generalizando para los casos 4 y 5. Vamos a ver. El 2. Ah, ok. Me pregunta que de dónde sale este 2. Bueno, eso es porque tenemos dos posibilidades. O sea, aquí yo ya sé que va el número 1. Aquí va el número 1. Aquí también. Y aquí también. Y aquí también. Pero en el resto pueden ir o el 2 o el 0. En todas las otras 6 pueden ir el 2 o el 0. Entonces, de ahí va saliendo ese 2. Lee que en este caso, en específico, ¿es porque hasta 2 es el máximo? ¿O se puede usar más números? ¿Como 3, 4, 5? Ok. Eso es porque en nuestro problema, al principio nosotros definimos que el alfabeto iba a ser 0, 1 y 2. Si hubiésemos querido modificar el problema que el alfabeto fuese hasta 4, por ejemplo, entonces ahí el problema se complicaría bastante. Pero ahí tendríamos un total de 5 opciones. Y si quitásemos el 1, tendríamos 4 en cada una. Pero ahí sería trabajarlo un poquito más detallado. Pero sí, definitivamente, si hubiesen más números, entonces el problema sería diferente. Y aquí habría que considerar no solamente 2, sino que más. Lee, ¿y los números tienen que ser siempre consecutivos? No, de hecho no necesariamente. Yo perfectamente puedo haber colocado el 0, el 2 y el 3. Y el problema se resolvería más o menos igual. Aquí en el alfabeto. Ok, gracias. En este no necesariamente va. Hace falta que vaya en orden. Ok. Bueno, entonces, ya captando la idea de este caso 3, el caso 4, pues ya lo podemos ver un poquito más directo sin necesidad de hacer todo esta, este desglose de las posiciones. Aquí hay 6, hay 6, 1. Entonces, de nuevo, esto lo dividimos en dos etapas. Primero, colocar los 1. Eso se puede hacer tomando las 10 posiciones y seleccionando esas 6 en las que van a ir. Luego, me quedan 4. Y en esas 4 voy a colocar o 0 o 1. Perdón, o 0 o 2. Entonces, tengo 2 posiciones en cada una de esas 4. Si las multiplico, me va a quedar 2 a la 4. ¿Pero esto? Entonces, y vamos a hacer los últimos 2. Caso 5, en el que hay 8 1. Habría que seleccionar esas 8 posiciones en las que van los 1. Y, pues, en las otras 2 posiciones tenemos que colocar o 0 o 2. Entonces, tengo 2 posiciones por cada, por cada una de esas 2. Perdón, tengo 2 opciones por cada una de esas 2 posiciones que nos quedan. Entonces, 2 por 2, es 2 al cuadrado. Y el último caso. El caso 6. Hay 10 unos. Esto, en teoría, simplemente podemos decir, bueno, si yo quiero formar un número de, o mejor dicho, una palabra en este contexto. si uno quiere formar una palabra de 10 letras y las 10 tienen que ser unos, entonces, en teoría, solo hay una forma. Y si usted coloma este caso como 1, está correcto. Sin embargo, como al final queremos unificar este 1 con todas las demás, resulta que ese 1 lo podemos escribir perfectamente como 10 combinación 10 multiplicado por 2 a la 0. Eso es para que se ajuste la estructura que viene en los demás casos. Y de esa misma manera es que uno hace el primer caso, el caso 1, que era 2 a la 10, uno lo escribe como 10 combinación 0 por 2 a la 10. Entonces, para que simplemente todos tengan la misma estructura. Entonces, en resumen, o la respuesta mejor dicho, debería de ser existen 10 combinación 0 por 2 a la 10, 10 combinación 2 por 2 a la 8, 10 combinación 4, por 2 a la 6, 10 combinación 6, por 2 a la 4, y voy a seguir mejor acá abajo. A ver. Solo termino de escribir esto en Excel y lo escucho. Ahora sí. Dígame. Ah, perfecto. Listo. Ok. Entonces, esta es la cantidad de palabras que nos pide el problema. La cuestión es que la motivación de usar sumatorias es que, bueno, dejar expresado todo esto es como un poquito de mal gusto, por decirlo así. Y pues en matemática siempre se va buscando la elegancia, por decirlo así. Entonces, de ahí surge resumir esa suma de una manera más corta. Y utilizando un símbolo de sumatoria que en el que trabajamos ayer, lo que queda pendiente es ver cómo lo vamos a, cómo vamos a jugar con el índice de, o la variable moda. Entonces, lo primero que nosotros colocamos es lo que está fijo, lo que no va a cambiar de, de una expresión o de un sumando a otro. ¿Qué es lo que está fijo? Pues que tenemos una combinación multiplicada por 2 elevado a la alta. Eso es lo que está fijo. ¿Qué otra cosa está fija? Pues que la parte de arriba de la combinación siempre es 10. Perfecto. Ok. Aquí es donde empezamos a jugar entonces. Porque esto, esta parte de abajo de la combinación se va cambiando y va aumentando de 2 en 2. Eso nos da un problema porque la variable moda solo tiene que ir aumentando de 1 en 1. Y el otro detalle es que los exponentes del 2 empiezan en 10 y van bajando de 2 en 2. Ok. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos un momento y decimos, bueno, si yo tengo algo que me va aumentando o disminuyendo de 2 en 2, pues yo podría como sacar ese factor común 2 y lo que me va a quedar es una disminución en 1, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo 0, 2, 4, 6, 8 y 10, le saco un factor común 2 y aquí me quedaría 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, por ahí es la idea que vamos a seguir. Vamos a tomar que nuestra variable y la voy a llamar j hoy para variar j, la voy a escribir como 2 sacando ese factor común por j, eso va a ser la parte de abajo de la combinación 2 por j. Entonces tendría que empezar en 0 y terminar en 5. Y podemos corroborar que si j vale 0, queda 0, si j vale 1, me queda 2 y así con los demás. Ok, entonces, ahora que ya tenemos completada esta parte de abajo, lo que tenemos que hacer es cuadrar el exponente del 2 para que también se pueda colocar con estos límites que nosotros colocamos. Entonces, bueno, nosotros nos fijamos que esto es, bueno, también puedo sacarle un factor común, 2, ¿verdad? esos exponentes y me va a quedar 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, ayer vimos algo que era para cómo hacer el conteo hacia atrás. Entonces, el conteo hacia atrás le dijimos que, bueno, entonces, aquí le empiezo con el más grande que es 10 y le voy restando mi variable muda. Solo que aquí no le voy a arrastar j, porque si le resto j, solo aquí va a estar bien. El primero va a ser 2 a la 10, pero el siguiente va a ser 2 a la 9. Entonces, no es solamente 2 j, perdón, no es solamente 2 elevado a la 10 menos j, sino que 2 elevado a la 10 menos 2 por j. Y ahí sí podemos comprobar de que estos exponentes se van cumpliendo a medida j, va aumentando de 1 en 1 desde 0 hasta 5. Entonces, este es el número de palabras y no sé si hay alguna duda con, ya con la explicación de hoy más tranquila. Ah, cierto. Bueno, entonces, al principio de la clase, antes de que estuvieran todos, José me hizo la pregunta de que si podía expresar, por ejemplo, esto de la siguiente manera. si lo podía expresar como algo así. Y diciendo aquí que j es par y poniéndola así j igual a 0 hasta 10. Entonces, la pregunta de Jackson era que si se podía poner esta restricción en la parte del índice, o sea, a pesar, antes de, o sea, si se puede poner esta restricción extra para que sí vaya haciéndolo de 2 en 2 y la respuesta es que en general sí se puede, sí se puede colocar este tipo de restricciones, solo que en la clase no va a ser necesario, así que en la clase sí nos vamos a restringir a solamente de esta forma, pero definitivamente sí se puede colocar más cosas aquí y solamente que cuando es algo sencillo es preferible mejor dejarlo en términos de solamente número. Entonces, sí, la respuesta es que sí se podría, pero para fines de la clase nos vamos a centrar en esto. Ok, entonces, bien, toda esta pizarra que trabajamos en el taller y hoy se la voy a dejar subida, voy a intentar tomarle una captura o pedazos o pedazos de captura para que lo tengan todo. Entonces, este por un lado y ahora vamos a trabajar con otra cosita que es lo que tenía pensado para hoy. Entonces, definitivamente cuando ustedes cursaron su primer curso de matemática aprendieron a expandir esta expresión. Esto perfectamente ustedes aprendieron que es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. También aprendieron a expandir esta expresión de acá. como x a la 3 más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y cuadrado. Y les dijeron que a partir de más exponentes ustedes lo que van a hacer es un triángulo de pastal que era más o menos así. Ah, cierto, y al cubo. Gracias. entonces les explicaron esto. Luego esto lo pueden ir haciendo, haciendo las sumas de los que están inmediatamente arriba y ir generando los demás. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les dijera, bueno, calculenme o darme la expansión de x más y a la 10? Pero ya, o sea, tienen, bueno, tampoco así ya, pero igual, digamos, mejor así, x más y a la 15. Entonces, imagínense lo largo que va a quedar esas 15 filas de, bueno, más dicho, esas 16 filas de este triángulo de pastal. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo podría, cómo podría yo realizar esta expansión únicamente conociendo este número, únicamente conociendo el exponente? Entonces, ahí es donde nosotros entramos a este tema, que se llama teorema del binómeno. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Si x y y son números reales, pueden ser cualquiera, de hecho, son números, voy a dejarlo como son números porque de hecho también se cumplen los complejos, pero si x y y son números y n es entero positivo, de hecho entero no negativo porque puede ser cero, vamos a ver, mejor, sí, positivo, entero positivo, es decir, el binómeno es entero y mayor o igual que uno, entonces, x más y elevado a la n es igual a la siguiente expresión, n combinación 0, x a la n, n combinación 1, x a la n menos 1 por y, n combinación 2, x a la n menos 2, por y al cuadrado, y así sucesivamente, hasta que nosotros vamos llegando a n combinación n menos 2, x al cuadrado, y a la n menos 2 más n en combinación n menos 1, x y a la n menos 1, y por último, n en combinación n multiplicado por y a la n, entonces, fíjense que esta es una aplicación bastante interesante que tienen estas combinaciones que nos sirven para expandir un polinomio o un binomio elevado a cualquier potencia que sea enteropositiva. Entonces, antes de entrar en que eso es cierto, y es una práctica que yo les diría que sería buena que empiecen adquiriendo, y es que veamos que realmente se cumple esto, verifiquemoslo un poco, o sea, convenzámonos de que eso funciona, en casos que conocemos. Entonces, ¿qué pasa si n es igual a 1? Si n es igual a 1, entonces, lo que ustedes tienen aquí sería x más y a la 1, y a este lado sería 1 combinación 0, x a la 1, y luego ¿qué seguiría? Bueno, si se fijan, siempre en la parte superior va quedando un n. El exponente, perdón, la parte de abajo de la combinación va aumentando de 1 en 1. El exponente de x empieza la n y va disminuyendo de 1 en 1. y el exponente de y empieza aquí en 0 y va aumentando de 1 en 1. Entonces, ¿verdad que antes de seguir esto lo podemos resumir con una sumatoria? Una sumatoria y lo que tenemos en común es un n, una combinación con n, luego x y y. Haría falta ver los exponentes. Entonces, bueno, yo aquí le voy a poner desde k igual 0, porque le voy a poner aquí abajo k, y pues si empiezo en 0 tendría que llegar hasta n. Ahora, el exponente de y que es el más sencillo de los dos, dijimos que empezaba en 0 y iba aumentando hasta llegar a n. Ah, bueno, entonces sería elevado a la k y la x empieza en n y va disminuyendo, entonces sería elevado a la n menos k. Ok, entonces ya aquí podemos empezar a utilizarla. Bueno, entonces estábamos con x más y elevado a la 1, entonces el primer término es cuando k es igual a 0, entonces sería 1 combinación 0 y x a la 1 solamente. Y el siguiente cuando k vale 1 sería 1 combinación 1, el exponente de x baja y me queda la 0, entonces ya no está. y el y me queda a la 1. Ah, ok, pero esto es sencillo porque 1 combinación 0 es 1, entonces me queda x y 1 combinación 1 es 1, me queda y. Así que se cumple, ese es el caso trivial, porque ese se cumple prácticamente solo al escribirlo. En el caso cuando n es igual a 2, tenemos x más y al cuadrado, esto sería 2 combinación 0 x al cuadrado, 2 combinación 1 x y, 2 combinación 2 y al cuadrado. Lo que ustedes deben ir notando, en este caso es sencillo, ¿verdad? Pero lo que ustedes deben ir notando es que en todos estos exponentes de aquí, los de x y y, siempre la suma es igual a n. Siempre la suma es igual a n y de hecho aquí en la forma general con la sumatoria, la suma de los exponentes es igual a n. ok, entonces, veamos entonces que 2 combinación 0 es 1, todo número de combinación 0 es 1, entonces, queda x cuadrado. Ahora, 2 combinación 1 es igual a 2, en general, recordemos que n combinación 1 es igual a n. es esto como una nube de recordatorio. Entonces, esto es 2, x y, y 2 combinación 2 es igual a 1, en general, n en combinación n es igual a 1, así que, me queda solamente y al cuadrado, que es justo lo que ya sabíamos. Y pues, ustedes pueden perfectamente comprobar el de n igual a 3. el punto es que ya vamos viendo que, por lo menos en los casos conocidos, eso va siendo acertado. Y pues, bueno, la pregunta es, bueno, ¿por qué realmente es que acierta? O sea, ¿por qué utilizar estas combinaciones es realmente la razón por la que realmente funciona para calcular esto? Bueno, se los explico aquí rapidito y bien sencillo. x más y a la n, esto ustedes lo pueden escribir como x más y por x más y por x más y y así sucesivamente hasta llegar al último x más y. Y en total, ¿cuántos hay? Hay n. Bien, entonces, y digamos que nosotros creamos el coeficiente del producto de, creamos el coeficiente que va a ir acompañando esto. Vamos a pasar un poquito más suave. Digamos que creamos este exponente. Queremos el coeficiente de esta, de este producto de aquí. ¿Ok? Entonces, para yo obtener este producto, tengo que seleccionar n menos uno de estos, en los que voy a tomar la x y en el otro voy a tomar y. Y así, por ejemplo, va a quedar x por x por x por x y por algún, uno de estos va a salir de y y de ahí los demás por x. Entonces, ¿de cuántas formas puedo yo seleccionar esos n menos un productos, esos n menos un factores de este producto? Pues hay un total de n factores y voy a seleccionar n menos uno. Bueno, de hecho, sí, los puedo seleccionar de n menos un forma. Pero, nosotros ya vimos que esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. Y bueno, ahorita ya solamente queda un minuto, entonces vamos a salir de la sesión y volver a entrar para terminar este argumento. darles un minuto. Gracias.